Tú puedes decir que tú tienes a alguien que te adora Y que te hizo olvidar de amarguras y de soledad Y puedes gritar tu sal o puedes cantar la sal Porque yo soy quien vino a salvarte Porque yo llegué para quedarme Llegué para quedarme en tu corazón Vine para amarte sin condición Vine a quererte como debe ser Vine a despertar todo tu querer Llegué para quedarme en tu corazón Vine a despertar toda tu pasión Una vida nueva te daré yo Olvida tu pasado y el desamor Ya no tienes que pasar Deja amando lágrimas Porque yo te doy un amor sano Y tu llanto es de felicidad Llegué para quedarme en tu corazón Vine para amarte sin condición Vine a quererte como debe ser Vine a despertar todo tu querer Llegué para quedarme en tu corazón Vine a despertar toda tu pasión Una vida nueva te daré yo Olvida tu pasado y el desamor Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para quedarme en tu corazón Vine a despertar toda tu pasión Una vida nueva te daré yo Olvida tu pasado y el desamor Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para amarte sin condición Ya no buscas más se acabó Ya no buscas más se acabó La novela terminó la espera Ya bajaron el telón Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para amarte sin condición Soy tu hombre y tu mi mujer Para amarnos sin nada que perder Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para amarte sin condición Y te amaré en la noche y en la mañana Ya no estará desierta tu cama Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para amarte sin condición Y tú para mí Y yo para ti Juntito los dos Todita una vida entera Diga por Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para amarte. Llegué 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 para darte amor del bueno Aquí llegué y me quedé Llegué llegué para amarte Llegué 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 Porque tú puedes contar conmigo, más que tu amarte, tu amigo Llegué, llegué, para amarte, llegué, llegué, llegué Soy el amor que tú esperabas, soy lo que necesitabas Llegué para quedarme en tu corazón Llegué para quedarme en tu corazón